La Junta Distrital del INE descartó incidencias durante la jornada electoral del pasado domingo, a excepción de una casilla que fue vandalizada en el municipio de Temixco, que también forma parte del cuarto distrito electoral. El vocal de registro federal de electores, Ramiro Salgado Hernández, informó que la casilla 642 contigua 2 de la colonia Rubén Jaramillo fue tomada por gente armada. Han realizado un paquete electoral y no se fue posible recuperar hasta el día de ayer una parte de este paquete electoral. Habremos que decidir ya en el consejo qué va a proceder una vez que lleguemos al cómputo de esa casilla. Agregó que este miércoles comenzará el cómputo de votos para la elección de presidente de la República. Todos son preliminares, tanto en el consejo que van a publicar ahorita como en el PREP, son resultados preliminares. Vamos a dar inicio a las 8 de la mañana, el día de mañana 4 de julio, y esperamos tenerlos al amanecer el día 5 de julio. Fue alrededor de las 4 de la tarde de este martes cuando se publicaron los resultados preliminares de la elección presidencial, diputados y senadores de mayoría relativa y representación proporcional. Cadena Sur Noticias, Dulce Rayo.